ultimato de gaviria a liberales indisciplinados en pasillos del congreso se asegura que el aumento de las maniobras del ministro del interior llevó al expresidente a plantear que el partido salga del oficialismo y se pase a la independencia ultimato un liberal 1 en los pasillos del congreso se asegura que el aumento de las dos últimas semanas de las maniobras del ministro del interior luis fernando velasco para romper la unidad de la bancada liberal en la cámara de representantes que incluso también se extendió en algunos senadores llevaron al expresidente césar gaviria a tomar la decisión de plantear que el partido salga del oficialismo y pase a la independencia ultimato un liberal 2 aunque algunos parlamentarios liberales salieron a criticar a gaviria por plantear que el liberalismo se vuelva un partido independiente e incluso anunciaron que lo harán competencia en la próxima convención partidista para removerlo del cargo el nuevo siglo conoció que el expresidente tiene una decisión tomada o hacen caso a sus indicaciones o deja la jefatura única de las toldas rojas definitivamente sisma bici varios de los parlamentarios de la alianza verde amanecieron ayer siendo buscados por medios de comunicación en todos los formatos para indagarles en torno a si el partido se quedaría o saldría de la coalición petrista uno de ellos respondió que en la reunión del lunes en la noche no hubo decisiones y que los que hablan de sisma verde están biches de manual reporteros políticos le preguntaron un senador de la oposición su opinión en torno al anuncio de los liberales de salirse de la coalición petrista y la división en la alianza verde al respecto respondió que si hubiera a que hacer un libro manual sobre cómo romper una coalición mayoritaria y frenar un gobierno sólo toca revisar el acumulado de errores de petro y su gabinete en 16 meses de gestión preocupados en las tortas del centro democrático están en alerta por lo que consideran como un nuevo embate jurídico de la izquierda contra el expresidente álvaro uribe que no tendría otro objetivo que tratar de nivelar el tablero político judicial y mediático ante los procesamientos inminentes de nicolás petro y el propio jefe de estado debido a las sombras sobre la financiación de la campaña 2022